¿Qué es el canales de denuncias anónimos? Los canales de denuncias anónimos son una de las condiciones para que con la ley de protección de los denunciantes y luego un tratamiento eficaz de esas denuncias, se puede luchar eficazmente contra la corrupción y el fraude. Es necesario, es un paso y efectivamente vemos que no se queda aquí la lucha, pero sin esto ya estaremos mucho para atrás de donde hemos llegado.